Que onda wey, gracias por venir wey Te pago ahorita, te pago despues del video Como habiamos quedado, que ya estamos grabando Ya estas grabando wey, ya esta, eso lo cortas ahorita wey Te veo wey Hola que todo amigos sean bienvenidos a un nuevo video A mi canal de youtube, yo soy Victor de RS Y les vengo a ofrecer una bonita seccion En mi canal, que se llama Artisteando Es nueva, el dia de hoy tenemos un invitado muy especial Es un artista de aqui de la region De ahi de Nuevo León, el tiene un grupo Siapreño se podria decir El invitado del dia de hoy es Sebastián Queter de Notas de Nada Bravo Vamos a empezar con la primera dinamica Que son 5 preguntas Y si no quiere contestar una pregunta Se toma un shot de tequila Aqui estan las preguntas Y aqui estan los shots, vamos a llenarnos como no Aparecimos el tequila Vas a sacar una pregunta, me la vas a dar Yo la voy a leer Y ya tu decides si contestarla o no contestarla Revolver La primera pregunta es Lo mejor y lo peor de ser músico Pues lo mejor se pone que conoce muchos lugares Mucha gente Este, viajas Todo eso Y pues lo peor Son muchas malpasadas De madrugadas De comida y todo Estas enfocado 100% a la musica Y teorias de todo lo demas Si, si en el 100% Vamos con lo siguiente, vamonos Que tipo de musica o cantante no te gusta? No es un cantante pero el rock no me gusta para nada No te gusta el rock para nada? Todo me gusta, todos los géneros pero el rock es algo que No se, no va No lo disfrutas? No, no lo disfruto Y de tu género, que cantante no te gusta? A la madre Edita tequila ya Si quieres, shots around A ver No, no entonces shots around A ver Salud Salud Si Y pues vamos haciendo lo mismo Para la tercera pregunta, échale Ok, vamonos Si te dijera que solamente puedes cantar una canción para el resto de tu vida ¿Cuál sería y por qué? Tu sonar No, la de... O sea, una canción de tu género, obviamente Me gustan mucho los corridos Alterados, todo eso Pero se me hace que cantaría la de... La de toro encartado ¿El toro encartado de El Camacho? Si, de El Camacho ¿Y por qué esa? No sé, es un corrido que desde que... O sea, desde que lo conozco el corrido que se acuerdan Hasta ahorita me sigue O sea, no como otros que me... que me empaxen No te aburres O sea... Lo puedes tocar todos los días Y va a ser para ti lo mismo Si ¿Te vas a la siguiente pregunta o no? Ay, que estoy bien, que estoy bien Esta sabe que esta buena Que si quieres Aparte de cantar ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tu vida aparte de la música? Estudio ¿Qué estudias? Estudio, administración Administración, comercio y transporte O sea, totalmente diferente a la música Si Pero quiero tener respaldo ahí de la música De que si no llega a pegar tu música Hay que editar la carrera aquí en el Instagram Vamos a la última pregunta Ya que los shots no los quiso tomar Mira, esto está ¿Cómo empezó tu gusto por la música? Pues mira, muchos no me lo creen ni nada Pero pues yo empecé en un coro de iglesia Ok En Buenavista ya no lo digo Empecé con una guitarra pues... Estaba quebrada Me la encontré en casa mi abuelita Pues yo me lancé el coro Y ahí me enseñaron lo básico Pues desde ahí empecé a darle, darle, darle Tres años estuve en el coro Y luego ya empecé con videos de YouTube y todo eso Acabamos de esta sección Que son cinco preguntas del artista De lo que piensa Y pues pasamos a la siguiente sección Que es Sigue la canción Esto lo dejamos por un lado Y pues consiste en que Vamos a hacer tres llamadas Ok Te contestan Y no tienes que decir bueno ni nada O sea, es directamente Tú vas a cantar una canción Si te sigue la canción Es un punto para ti Si no te la sigue pierdes el punto Ok, ok El que tenga menos puntos De las tres llamadas Se va a tomar los cuatro Un shot que quedan Si no es que... Vamos a ver Ponca las leches La llamada se cobrará Siiii Jajaja Bueno yo creo que venía estado mía Voy a proceder a una llamada mía Me colgó Me colgó Me colgó Es la de Olvidaaa Y se le apagó el teléfono Mira, ya no está abarcando rayo Está abarcando Aquí está, vamos a ver qué peda Olvidaaaar ¿Cómo es posible olvidaaar? Olvidaaaar Olvidaaaar Jajaja Mami ¿Cómo es posible olvidaaaaar? Ah, ya La única es que supe amar Y ahora tengo que renunciaaar A lo más frío que ya Oye, pues ya, muchísimas gracias wey Acabo de hacerme ganar un punto No, 1-0 Voy a ganarlo yo señor 1-0 No, 1-0 A ver La Germán No, no se quien se llama Germán Padilla Ah, un saludo a mi compadre Germán La cuerda de brazo Fue un error amarte ¿Qué fue? Fue un error amarte Ah, si La verdad no entiendo ni se la razón ¿Qué fue? Por la que te marchaste Fue un error amarte Eh, ¿Qué fue? La verdad no entiendo ni se la razón Por la que te marchaste Bueno vamos a ver dos llamaditos más y nos contestan pues quedo como ganado yo. Es que son las 2 de la mañana, yo ya están todos dormidos. Ok, yo ya perdí mi ultima oportunidad, si te caa, entonces ya a quien le vas a marcar. No se debo como quiera. Pues bueno, esta fue la misión fallida, te voy a dar la chance de que tomes 3 y yo me tomo el ultimo contigo. Va, 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 va. Uno. Agh. Mi pedo. Dos. Y pues el tercero de salud. Agh. Echale, échale. Echale. 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 Ok, y es momento de poner a prueba a mi compadre Sebastián GT, que es tan buen compositores. Si compones tus canciones, si te gusta la componer. Si, si. Tienes canciones de tu autoría ya en Spotify. Ajá. La autoría mía se llama La Oportunidad. La pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Al igual de mi compañero Lexis. Tiene la canción, se llama Cómo no adorarte. ¿Eso se encuentra como no te sagrada? No te sagrada. No te sagrada. Al igual el nombre que tiene la canción. Vamos a la siguiente dinámica que es arma tu canción. Consiste de que aquí en este recipiente hay muchas palabras. Y vamos a sacar 3 palabras. Y él tiene que armar un verso o dos versos con las 3 palabras. Tiene que mencionarlas en la canción. Ok, ya trajo la guitarra mi compadre Sebastián. Es una guitarra de 12 puertos. ¿Verdad? Así es. ¿Cómo se llama esa guitarra? Se llama, pues, docerola. Es lo que tocas tu en el grupo. Ok, vas a sacar 3 palabras. Me la vas a sacar a mí igual. Y os digo la palabra que es. Y te vamos a dar 2 minutos o 3 para quedarnos en la canción. Ok, la primera palabra es celular. Para que ibas a tener en cuenta. Celular es la primera palabra. La segunda palabra es amor. Amor y llanto. Te damos tiempo. No. Pues bueno. Ya le dimos un tiempo suficiente para que pensara en la canción. No crean que es suscritas a la que puso ahorita. Y podemos saber que salió viejo. Pues ahí quedó un pedacito. En el celular amor que me estás haciendo sufrir. Si tuvieras como el llanto me está derrotando mucho a mí. Vamos a arreglarnos corazón. No puede estar así. Esto no debe de terminar. Vamos a hacerlo seguir. Si. 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 Si.